El Gobierno de Colombia presentará esta semana a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, una serie de propuestas para modificar los acuerdos a los que se llegó para la terminación del conflicto armado y que fueron rechazados por los ciudadanos en el plebiscito del pasado 2 de octubre. En esta primera fase de recolección de propuestas, el Gobierno terminó el jueves pasado de escuchar a los sectores que ganaron con el no en el plebiscito, lo cual llevó a que el Ejecutivo y las FARC aceptaran que se debía modificar lo pactado. En este sentido, los expresidentes Álvaro Uribe, líder de la campaña por el no, y Andrés Pastrana, las Iglesias Cristianas, el exprocurador Alejandro Ordóñez y la exministra Marta Lucía Ramírez, entre otros, recomendaron al presidente Juan Manuel Santos la formulación de nuevas propuestas. Aunque la mesa de negociación, como tal, ya no estará funcionando, la discusión será encabezada por el jefe negociador Humberto de la Calle y el alto comisionado Sergio Jaramillo, quienes estuvieron hace dos semanas en La Habana reunidos con los jefes de las FARC. Gracias por ver el video.